Todo lo que dices es verdad Tengo mis problemas para hablar Sé que soy un poco diferente No me importa mucho qué dice la gente Tómate tu tiempo para dar Todo lo que piensas al callar Qué gracioso parecías tan bonito Rogándome ser lo que necesito Y te pasaste siete días consecutivos Hablándole de mí a todos tus amigos Y yo como una tonta con miedo a estar sola Y ese estúpido impulso para darte bola Y te pasaste cuatro horas enfrente a mi casa Despertaste a los vecinos, nene, ¿qué te pasa? Y solo tengo una cosa pa' decirte Escucha bien lo que tengo que decirte Traicionero 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 Me dijiste que querés hablar Que tuviste tiempo pa' pensar No te creas que vos sos un narcisista No te gusta que una mina sea más lista Te hablé aquí en todas mis redes para no tentarme Sé que vas a hacer de todo para enamorarme Y yo como una tonta caer en tu red Algún viernes por la noche entre tanto fernet Te perdono que nunca dijiste que lo sientes No hay palabra que no tenga dudas que me mientes Pienso en ti, solo puedo enojarme conmigo Por haber dejado tanto de mi ser contigo Traicionero 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 Uruguayo Traicionero Traicionero, 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 traicionero Uruguayo, traicionero, traicionero Traicionero, traicionero No quiero tener más prejuicios Pero si mi mamá lo dijo Debe ser, debe ser verdad Porque mi mamá no se equivoca Después de un año ya me toca Me toca a mí, me toca a mí Me está feliz Hoy el hijo de puta me robó